Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Capricornio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Capricornio. Sepamos si esta persona te tiene en su pecho, con tu propia carta, cuatro de pentáculos, si duda o lo hizo, si huyó, si se refugia en el trabajo, si se esconde, ¿qué le provoca a su reina? Eres tú esta reina de pentáculos, Capricornio. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá. ¿Cómo te ve? ¿Te escribirá? ¿Volverá contigo? ¿Se ha olvidado de ti? ¿Estás en su mente en algún momento del día? ¿Qué piensa de ti, Capricornio? Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros, que va a llegar dentro de muy poco una plataforma preciosa para poner velas, encenderlas, haciendo peticiones a los ángeles. Si vosotros sois miembros del nivel ascendente, escribidme. Mostraré esos vídeos y os enseñaré cómo lo haremos. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Capricornio. Bueno, amigos, un caballero de copas, vas a recibir un mensaje. Y rápido, el as de espadas. Voy a dejarlas, Capricornio. Ya sé que no todos estáis en este punto del perdón o relaciones, que sean a distancia, pero es que hablo para muchos. Reunidos. Reunidos. Un próximo viaje, de aquí a enero. O que estéis los dos separados, en distintos lugares, y vayáis a veros. Perdonar. Me gusta esta carta, Capricornio, una de mis preferidas, porque significa que abrazamos la esperanza y que preferimos estar juntos que estar peleando o recordando, reprochando lo que hicimos y lo que no hicimos. ¿Cuánto vale este amor? ¿Qué vas a pesar en esta balanza? ¿Tu amor o las discrepancias? ¿Qué querías? ¿Un mensaje? Caballero de copas, Acuario y Pisces, tú esperas y estoy segura que miraréis mucho vuestro móvil. ¿Sonará? ¿Se acordará de mí en Navidad? Amigos, el caballero de copas te está diciendo que sí. Con un as de espadas, ¿qué hay en la base? Amigos, el rey de copas, la respuesta es sí. Tenemos Acuario, Pisces. El as de espadas, Acuario Libre y Géminis. Con un rey de copas, Scorpio. Tú estás en mi pecho, es alguien que podría tener una relación muy seria contigo. También será Franco o Franca. El as de espadas, no escondemos nada. Y una manifestación. Porque ambos, si os estáis pensando de esta manera, el 3-3-3. Y tu rey, que está en Tiferet, en el árbol de la vida es un 6. Todos los caminos se encuentran en el sol. ¿Qué más siente, Capricornio? Guías, amigos, no lo puedo creer. Todo el tarot y la primera carta que sale es el rey de copas. La respuesta es sí, Capricornio. Tienes a alguien que te quiere mucho. Sea tu pareja, una persona que vayas a conocer o del pasado. Solamente vas a decirte la verdad. ¿Quién está en tu corazón? ¿Por quién estás aquí? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros, ¿cómo os ve, Capricornio? ¿Qué le sucede? San Rafael, San Miguel. Metatron, ¿qué quiere? Va a trabajar muy duro por la relación. Guías, ¿qué está pensando esta persona? ¿Cómo está contigo, Sinti? Noche de bastos hacia adelante. San Rafael, ¿qué ha pasado? Amigos, estáis vosotros aquí. ¿Cuántos tenéis una relación seria? ¿O la teníais? Alguien ha hecho llorar a su reina. De Pentáculos, Capricornio con Sagitario. Le has dado todo a esta persona. Algunos hasta hijos. ¿O podríais hacerlo? Y te ha hecho llorar. El tres de espadas. Libra. Trabajará para cambiarlo con el siete de Pentáculos. Tauro. Seguiréis adelante. Si es que así deseáis los dos. Con la carta de perdonar y el tres de espadas. ¿Cuánto duele? Haberte hecho llorar. Ese daño que no te merecías. Pero esta persona sufre, amigos. Porque no es cualquiera. Estamos ante un rey de copas. Con un corazón y lágrimas de sangre. Escorpio frente a Libra. ¿Qué más siente? San Rafael. San Miguel. Voy a dejar esta carta. Esto es intuitivo. Cuatro de bastos. San Rafael. ¿Qué siente? ¿Qué desea esta persona? ¿Volverá contigo? Guías. El as de espadas. El emperador. San Rafael. San Miguel. Algunos habéis convivido. Teníais planes. Familias. Esta persona entonces vuelve a casa. Dio de copas, Piscis. Con el as de espadas. No te voy a mentir. Y si deseo ser este emperador, este rey para ti. Con Aries. ¿Qué más lamenta? San Rafael. Metatrón. ¿Cómo te ve esta persona? Un caballero de copas. Ya lo teníamos aquí. ¿Y hacia dónde va? Hacia la familia. Guías. Una reina de bastos. Ya lo sentía. Tenemos el tres de espadas. La reina de pentáculos que eres tú. O alguna de vuestras personas ha podido engañaros. O jugar con vosotros. Que hubiese otra persona más, Capricornio. La reina de bastos es Aries. Esta vez sí vuelve a casa. Puede haber hechicería, brujería con esta reina. ¿Qué más siente? El papa. Guías. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Realmente te quiere? San Miguel. San Gabriel. ¿Qué sucederá? Entre vosotros dos. Un paje de pentáculos. Una estrella. ¿Te gustaría abrir la puerta de tu casa y que estuviera esta persona? Amigos, mirad. Ya sé que es duro ver lo que tenemos delante. Cinco de pentáculos. ¿Será, Capricornio, que tu persona, no en todos los casos, se había encaprichado de alguien? ¿Y no sabía qué hacer? ¿Tiene una culpa? Porque aquí con Tauro la está pagando. Y quiero volver a casa, con el seis de copas, sol en escorpio. Esto es la familia y le está preocupando muchísimo. Puede haber nacimientos y niños. Paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Mi preocupación es que me aceptes o me quieras de nuevo con el Papa Tauro. Aquí alguien ha faltado a sus promesas. Con la estrella, Acuario, número 17, sí se puede hacer este sueño real. Que alguien llame a tu puerta. De nuevo. Si le perdonas. Guías, ¿qué siente? Esta persona por vosotros. Vamos a sacar amigos, tres cartas más. San Rafael, ¿cómo te ve él o ella? Guías, ¿qué sucederá entre vosotros dos? ¿Te quiere tanto? ¿Qué más nos quieren decir? San Rafael, San Miguel. ¿Qué ha hecho esta persona? Capricornio. Tenemos un rey de pentáculos, una pareja. Te he dicho que volvía contigo. Se ha tenido un escarceo, un coqueteo, un filteo. Ya no estamos para juegos. Volverá con la reina. Capricornio. Esta culpa me está matando. Día de espadas, algo hizo, que terminó. Para los que estéis separados. Con el tres de pentáculos eres tú. Y estás dispuesto o dispuesta a abrirle las puertas del cielo. Porque es una catedral y Dios está aquí. Y tú te apiadas de esta persona. Porque mira cómo ha quedado. O tú, Capricornio. El dolor también se puede reparar. Es un ciclo. Todos pasamos por él. Debemos pensar mejor en lo que hacemos. San Rafael, San Miguel. ¿Cómo te ve y qué sucederá? Tus respuestas están aquí, Capricornio. Vas a mantener la paz. Con la templanza número catorce, Sagitario. Ten cuidado. La alta sacerdotisa número dos. Porque fijaos. La templanza logra este equilibrio. La alta sacerdotisa puede ver más allá. El futuro. Tauro, evitad la confrontación, Capricornio. Y hay tótems espirituales. Puede ser algún familiar vuestro muy querido que os esté ayudando también a calmaros. ¿Quiénes sois para él o para ella una emperatriz, la reina de pentáculos, el rey de pentáculos? Tauro, volverá por ti, Capricornio. Esto es lo que quiere. La familia en primer lugar y tú. La emperatriz eres tú. Con la alta sacerdotisa, dejad que os lleve a esta relación y San Rafael también os ayudará. Número seis, Géminis. Se va a quedar con amor. Sé que ha podido romper promesas. Lo cambiará. El dos de copas. Cáncer y Venus. Lo siento. El cuatro de bastos. Aries, Júpiter, Venus. Celebremos. No quiere que le cierres la puerta. Mucho menos si es en Navidad o en fiestas. O en cumpleaños, Capricornio. ¿Cuándo los cumplís? O es esta persona que no tardará en celebrar una fiesta por un cumpleaños. Hay mucho de lo que habrá hablar Capricornio. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Que así sea para vosotros. Besos, feliz semana y gracias amigos. Os quiero.